Con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales y desarrollar un intercambio de conocimiento y proyectos sobre el desarrollo social y seguridad jurídica, la Universidad Nacional de Piura y el Tribunal Constitucional del Perú firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional. El doctor Manuel Jesús Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional del Perú, expresó la importancia de firmar este tipo de convenios. Yo llevaré e informaré al pleno del Tribunal Constitucional la realización de este convenio a fin de que en el futuro podamos seguir manteniendo estas relaciones académicas, estas relaciones de intercambio de libros, de revistas, de publicación, etc. De igual forma, el doctor César Augusto Reyes Peña reafirmó su compromiso y apoyo con la investigación y desarrollo académico. Establecer este tipo de convenios que van a fortalecer a estas dos instituciones y más a nuestra universidad con la actualidad que tenemos que representar en este momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.